¿Cómo hacer bioplástico casero de una forma sencilla y rápida? En este vídeo voy a compartir contigo una receta para que consigas hacer tu propio bioplástico. Así que, si quieres aprender cómo se hace, quédate hasta el final del vídeo. ¡Vamos a por ello! El uso de bioplásticos es cada vez más habitual y se emplean en gran variedad de aplicaciones, como en envases, medicina, agricultura, etc. Y si todavía no conoces qué son los bioplásticos, cuáles son sus tipos, si son o no son biodegradables y otra mucha información, te dejo una lista de reproducción en la parte superior derecha con una gran cantidad de información súper interesante. A través de este experimento casero vas a conseguir hacer tu propio bioplástico de manera sencilla y además puede ser una actividad muy práctica y didáctica para hacer en clase, por ejemplo. Ahora bien, hay que tener en cuenta que es un experimento casero y la producción industrial de los bioplásticos es diferente. Pues sin más dilación, ¡vamos a la acción! El ingrediente más importante que se necesita para fabricar bioplástico es el almidón, porque es el que aporta las propiedades físico-químicas más importantes. El almidón se puede obtener de diferentes fuentes vegetales y una de ellas es la maicena, que es un tipo de harina de maíz y la cantidad que se utiliza para esta receta es de 30 gramos. También se necesitan 198 mililitros de agua y sirve el agua del grifo, aunque también puede ser agua destilada. La glicerina es otro de los ingredientes importantes porque es el componente encargado de aportar flexibilidad debido a sus propiedades plastificantes. Y en esta ocasión vamos a utilizar 19,8 mililitros. Al ser una cantidad pequeña, puedes ayudarte para medirlo con un tapón dosificador como el que viene en algunos jarabes. También se necesitan 19,8 mililitros de vinagre blanco. Y de manera opcional, se pueden añadir otros componentes como colorante alimentario, si deseas darle alguna coloración, o biocidas naturales como la canela, el tomillo y el clavo para evitar la proliferación de bacterias y hongos durante el uso del bioplástico. El siguiente paso es añadir el agua, la maicena, la glicerina y el vinagre en una cazuela y calentarlo a fuego medio a la vez que se remueve de manera continua para mezclarlo bien y evitar que se formen grumos. Si optas por añadir colorante alimentario, es el momento de añadirlo. Y en mi caso no lo voy a utilizar. Y por supuesto, puedes variar las proporciones y cantidades de los diferentes ingredientes. Esto hará que varíen las propiedades del bioplástico resultante. Lo puede hacer más rígido, más flexible, más elástico... Te animo a que pruebes diferentes proporciones y observes qué diferencias obtienes en cada ocasión. Déjame un comentario con los resultados porque estaré encantado de leerlo. Pasados unos minutos, la mezcla empieza a espesarse. En este momento, hay que seguir removiendo hasta obtener una textura pastosa. Vale, esto ya está. Y una vez que está así, es momento de verterlo en papel de aluminio, papel de horno o también en moldes si quieres hacer alguna figura o producto concreto. Puedes ayudarte con la propia cuchara de remover o también puedes utilizar una espátula para conseguir una lámina más uniforme. En esta ocasión, voy a hacer una lámina y para ello voy a verterlo en papel de aluminio y también en papel de horno para ver cuál de ellos se despega mejor una vez seco. Y ante todo, extrema las precauciones cuando viertas el bioplástico porque está muy caliente y lo primero de todo es hacer las cosas con seguridad. Una vez vertido, hay que dejarlo secar en un lugar fresco y seco durante unas 24 o 48 horas aproximadamente, dependiendo del grosor que hayas decidido darle al bioplástico. Si te está gustando el vídeo, puedes hacérmelo saber con una manita arriba, así me servirá para hacer más contenido que te resulte de interés y también ayudarás a que más personas puedan aprender a hacer su propio bioplástico casero. Y una vez seco, es hora de despegarlo. Del papel de aluminio cuesta un poco quitarlo, la verdad. Por lo menos con las proporciones de los ingredientes que he utilizado. Ves que es una lámina relativamente fina y algo elástica. En esta otra he intentado hacerla más fina que la anterior y como ves, el aspecto es parecido. Es un poquito elástica. Sin embargo, la lámina que he puesto en el papel de horno se despega con mucha más facilidad. Prácticamente sale sola y tiene un aspecto algo diferente. Es más fina, es menos elástica y más rígida. Me gusta más cómo ha quedado utilizando el papel de horno en lugar de papel de aluminio. Ahora bien, algunas de las propiedades se pueden ver a ojo, pero si realmente se quieren conocer las propiedades físico-mecánicas y tener datos concretos, habría que hacer una caracterización a través de ensayos de laboratorio. ¿Y este bioplástico casero será biodegradable? Si quieres que haga un vídeo para ver la biodegradabilidad de este bioplástico, déjamelo en los comentarios. ¿Has visto lo fácil que es hacerlo? Ahora te toca a ti. Recuerda que puedes suscribirte al canal si aún no lo estás y te ha gustado el vídeo y activar la campanita para que te envíe una notificación cada vez que subo nuevo contenido. ¡Nos vemos en el próximo!